Luego de las fuertes lluvias que se han registrado en Barranquilla y en algunos municipios del Atlántico, una gran cantidad de basura fue arrastrada hasta el Arroyo León. Las autoridades piden a la comunidad no arrojar desechos a estos cuerpos de agua para evitar emergencias. Estas toneladas de desechos arrastrados por los arroyos quedaron represadas en la trampa del Arroyo León, un sistema que evita que estos residuos terminen en el Mar Caribe y en la Ciénaga de Mallorquín. Cuando llueve eso que viene eso hay que estar levantando las compuertas de la trampa esa para que el agua evacue bien y la basura vaya flotando arriba, buscándole un nivel que la basura no pase para el otro lado. La Alcaldía de Barranquilla ha realizado limpiezas periódicas en la trampa del Arroyo León y en lo corrido de este año han recolectado alrededor de 4 mil toneladas de residuos sólidos. Lo que preocupa a las autoridades es que hasta este lugar continúen llegando residuos de gran volumen como este. Todo eso ha sido recolección de basura de la mala disposición de los residuos sólidos en nuestros cuerpos, en nuestros arroyos o en nuestros cuerpos de agua de Barranquilla. Entonces el llamado es a la comunidad que tenga un poco de conciencia. Esta situación genera riesgo de inundaciones en la ciudad, especialmente en los barrios cercanos a los arroyos. Porque los arroyos están afectados por taponamiento de estos mala disposición de residuos en estos cuerpos de agua. Las autoridades también piden a las empresas de reciclaje regular el manejo de los distintos residuos para evitar que terminen en los arroyos.